Se separaron, ya pero igual es gameplay Vizcarra juega a minecraft y me disuelve Voy a decir eso cada rato hasta que salga una buena partida, pero ala que sad Nos separaron del gordo y lo peor es que el gordo nos va a reventar A menos que, vamos por lo rojo, vamos por lo rojo, Silvia Por lo rojo, por lo rojo Mira acá están los verdes así que no hay nadie, podemos tener dos islas Y vamos por el rojo Nuestros mayores... y tu cubre, tu cubre Tu juegas save Yo juegas save Yo voy mid, yo voy mid Yo voy bot, yo voy bot Vaya ese, vaya ese Yo creo que vamos de cabeza al rojo Espérate, espérate Tengo tres, este, diamantes Tengo tres, este, diamantes A ver, guarda los diamantes porque lo vamos a usar para... Oh, el rojo viene, el rojo viene Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí está, ahí está Te va a subir, te va a subir Está un golpe, está un golpe, ah Está un golpe Ahí lo ve, ahí lo ve Ahí lo ve Ya no tiene bloque, Hanno, sí tiene pero... No, pero es que va a ser el incontenamiento, va a ser el incontenamiento Vuelve, vuelve, vuelve Ya está ¿Qué? Eso es lo que vamos nosotros No puede ser Espérate, espérate Creo que Hanno Múntate en el carro, guau guau Chamare, ¿por qué no se pararon? No Cuero bien, cuero bien Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan Avísame si viene alguien, avísame si viene alguien Ni uno Avísame Al toque mi rey Ya Ah, tu team juega bien, gordo No sé, no sé qué estás haciendo Tengo que formar Supongo Ya, falta uno Acá, 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 acá Espérate, espérate, espérate Oh, Yara Eh, me estoy haciendo daño WTF Ah, este eres tú? Oh, Yara Me estoy haciendo daño Foto Really? Espera, que no suba, que no suba Sube, 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 sube Sube Súbete encima de eso Súbete encima de eso Oye, no, me pego Ah, ya, pego Matón Agarra, agármelo, agármelo, agármelo Agarra un qué? No, 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 no Me echa bien, pego, me echa bien Eso era uno, pego Qué uno, oye Ahorita, pe Míralo, pego Madre, qué chivo, oye, agarra Oye, deja de ser joto, mano Oye, lo rompí, men, se rompió el bloque y se regeneró Qué falso, oye Tu internet, pe Olo Curre, curre, curre Ahora su pata sigue farmeando, pero sigue farmeando hace poca juega Si aka Retené más loquas Tengo el botón Vam, vamam Chile Pero ahorita no, ahorita no Cuérdate, cuérdate Cuérdate, cuérdete Cuérdate con mejores cosas y vamos Con todo Avísame si viene, avísame si viene Vamos a venir, vamos a venir El juego acaba de 30 minutos A ver, espérate Bueno, yo voy a conseguir elmeral, ¿sabes? Porque... Yo voy a conseguir elmeral No fría, ¿no? Si yo voy a conseguir elmeral, no fría, ¿no? Oh, anda por los otros diamantes, anda por los otros diamantes Bien Vigila, vigila bien, ¿eh? El gorso es que voy a ver, es una rata Una, una... Uy, sí, le tengo un montón de loot, tengo un montón de loot Te dejaron en el cofre Tú, 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 ponte este... Hazte este... Armura de ahí, ¿no? Si Deja lo que me sobra, tengo 25 que me sobra Ahí viene, viene, viene Ahí voy, voy Uy, la voz es comprarnos este arco también No, no Pisa la trampa, pisa la trampa Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Pisé la trampa. ¿Murió? Ah, sí murió. No tengo comida, no tengo comida. Ahí voy montando cosas, ¿eh? No. Que lo solté. No, esto es mío. ¿Qué me ha faltado a mejorar? No. ¿Cómo te acuerdas? No. Sí, 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 sí. Me pongo quizá lo que le pongo. Avísame, avísame. Sí, sí, por la que está, por la que está. Ahí viene, viene, viene. Dos o el no más? Ahí lo más. Pero no, no tenía tanto tiempo para estar formando. Me ando a un pico. Así que está viniendo para romper nada más. Vuelvo y, vuelvo y. Dale, dale como a la palma. Yo, yo no sabía. Díos más. No sé, no sé, no sé, no quiero tomar el pico. Ah, no es mariano, no es mariano, no es mariano. No es su pata. Dale, dale, dale. Tú puedes, aguanta, aguanta, aguanta. Te voy a hacer otra cosa ahorita. Avísame si se pone feo. Confío en ti, dice lo. Confío en ti, dice lo. Porque vos te tiran una bola, no sé. Dale, dale. Dale. Don Deer Quien te pasa Quien te pasa Quien tienesfluchos Vete, vete, vete Es que la entrega Vete, vete Vale, vale Y ya hablaremos Quien quete Quien quitar Dale con todo Dale con todo Dale con todo Mata Nooo Reza Uy buena buena Ahí voy Aguanta aguanta No No puede ser todo esto en mis manos No puede ser No puede ser No puede ser Papá, confundí Papá, no me digas eso Papá, no me digas eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en esa isla Oh, pero... Tiene esmeralda Tiene esmeralda Tiene esmeralda Sí, tiene esmeralda ¿Puedo decirle que tiene? Que tiene, que tiene? Ahorita, no, sigue con iron Pero... Tiene esmeralda Tiene esmeralda Vámonos Es... Es... Es...